Son conden que se llame y una de esa postura En los lugares que se la Virgen a esa figura Esto fue don Cavaleiro que a poste fremosera Que grande, muy arrisado, que maravilla era Amada Santa María, que por su amor crecerá Hacer una salvación, la muy noble entalladura Todo el que se llame y una de esa postura Pero el lugar es que se llame y una de esa postura Pues salí de una oma y en a esa casa tornado Que vivió una muy famosa donzela enamorado Que eso de la venta al risa, que el sol como el riembocado No podía amare por él, la foico y tata de espessura No podía amare por él, la que se llame y una de esa postura En los lugares que se la Virgen a esa figura En los lugares que se llame y una de esa postura En los lugares que se llame y una de esa postura En los lugares que se llame y una de esa postura Que a ser ufa ser mandala Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Cada vez en muy gran tristura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura Amada Santa María, que se llame y una de esa postura